¡Luchas gracias! Fue un golpe de suerte, pero le dimos una buena bienvenida a Mini Vikingo, eso solamente es una probadita de lo que le puede esperar a Mini Vikingo y también a la parquita. Un Mini Psycho que hoy sube en la esquina ruda, pero no por eso, dejando de lado siempre el apoyo del público, una afición que se desborda siempre en cariño hacia este personaje. Así es, pues Mini Psycho Clown, la nueva versión Mini del estandarte de AAA está preparado para tanto el bando rudo como el bando técnico. A Mini Psycho Clown lo reciben muy bien, ya sea de un lado o del otro, el público lo recibe con gran agrado y qué mejor, pues igual entregarle todo arriba del ring a ese bonito público para que sigamos en el agrado de ellos. Es importante el escenario e importante también que se sigan agregando nuevas promotoras como New Exotic que viene a darlo todo. Claro, New Exotic viene con todo, viene con grandes sorpresas, espérenlas porque New Exotic va a venir empujando fuerte y se va a posicionar como una gran empresa. Este es uno de los primeros eventos de miles de eventos, esperemos que se haga y bueno, empezamos con el pie derecho. Bueno Mini Psycho, por último, pues lo decías, adaptándote cada vez más al personaje y lo reitero, entrando siempre en el gusto del público. Así es, pues bueno, como lo puede ver y el público lo puede ver, tenemos buenos comentarios tanto en el físico como en la imagen. Nos vemos casi exactos al estandarte de AAA, al psicópata del ring, pero solamente lo que nos divide es la estatura y a qué se tiene que llegar a que la versión Mini sea lo casi parecido o lo mismo a la versión grande. Y bueno, así estamos aquí presentándonos en el Juan de la Barrera con ese gran agrado y esperemos seguirle dando brillo y como lo está haciendo el estandarte de AAA. Exacto, como siempre agradecer muchísimo tu último palabras. Gracias. Gracias.